Muy buen día. A nombre del XXIII Ayuntamiento de Tijuana y a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y del Archivo Histórico de Tijuana, les damos la más cordial de las bienvenidas a este XIII Simposio de Historia de Tijuana bajo su modalidad virtual y celebrado a propósito del XIX Aniversario del Archivo Histórico. Hoy toca turno de compartir con nosotros al Dr. Carlos Martín del Campo Rogen Hausler. El Dr. Carlos Martín del Campo es autor del libro Historia de los Cuatro Hipódromos de Tijuana. Es hijo de padres tijuanenses y quien desde muy temprana edad asistió al hipódromo y encontró una fascinación por el mundo de los caballos. Es fotógrafo aficionado desde joven y ha documentado el desarrollo de la ciudad por varios años. Estudió su carrera de médico cirujano en la ciudad de Guadalajara, lo cual lo llevó a trabajar a su regreso a Tijuana en el Hipódromo de Agua Caliente como el médico oficial y estuvo al frente de ese cargo durante 30 años. Fue presidente del Colegio Médico de Tijuana entre 2012 y 2014 y actualmente forma parte del Patronato del Archivo Histórico de la Ciudad, quien fue pieza clave para la creación del Museo de Historia de Tijuana, mismo organismo que recientemente cumplió 17 años. También es miembro de la Sociedad de Historia de Tijuana, cuyo propósito es formar un grupo de personas interesadas en la ciudad y especialmente, por supuesto, en su historia. Además, hay que mencionar que para los propósitos de este simposio, el doctor Carlos Martín del Campo representa a ambos organismos, tanto al Patronato Ciudadano del Archivo como a la Sociedad de Historia de Tijuana. Así es que, doctor, muchísimas gracias. Bienvenido y vaya, el doctor Carlos Martín del Campo hablará hoy con nosotros sobre las inundaciones de 1980 retrospectiva a través de la fotografía. Y bueno, doctor, de nuevo, muchas gracias por todo el apoyo que siempre está dispuesto a darnos, tanto al Instituto Municipal de Arte y Cultura como al Archivo Histórico de la Ciudad. Y pues, sin más, le cedemos la palabra para que comparta con nuestro público el tema, las inundaciones de 1980 aquí en Tijuana. Gracias, bienvenido y adelante. El tiempo es suyo, doctor. Muy bien, sí. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y como siempre, pues, estamos atentos a poder cooperar con nuestra Sociedad de Historia de Tijuana y el Archivo Histórico de Tijuana, todo lo que sea de historia. En esta ocasión vamos a dar una plática sobre las lluvias e inundación de 1980 aquí en Tijuana. Y voy a pasar algunas fotografías que me tocó tomar en aquellos tiempos y una que otra postal de esos relativas a esto. Tenemos también, aquí empezando, vemos en la primera diapositiva, tenemos la presa Rodríguez, que es el principal protagonista de esta plática. La presa Rodríguez, como ustedes saben, inició su construcción en 1928 y termina su construcción en 1937. Tenemos también como antecedentes que la canalización del río Tijuana inició en el año de 1972. En 1972 se hizo la primera etapa de su construcción. de su canal desde la frontera hasta la colonia 20 de noviembre, donde se ubica, se ubicaba el Puente Negro, que era una cuestión de cinco kilómetros que había. Esa es la primera etapa. Y vemos también que en aquellos tiempos había algunos asentamientos irregulares aquí en la ciudad, como la tristemente Cartolandia, que todos conocimos en aquellos tiempos, que eran un asentamiento irregular que estaba entre el Puente México y la frontera. En realidad eran casuchas de cartón, de madera y irregularmente estaban. Cuando se hizo la primera etapa en 1972, pues fue retirado de este asentamiento irregular. Tenemos otros asentamientos que había a un lado precisamente del Puente Negro, que era donde se unía la colonia 20 de noviembre con la Buenavista. Aquí vemos algunas fotografías donde se veían estos asentamientos y había incluso algunas lecheras en la colonia 20 de noviembre y Buenavista. Un lado de lo que llamamos el Puente Negro, que también esa colonia se llamaba Rancho Alegre. Aquí tenemos alguna fotografía que tomé la presa Rodríguez, que en esos tiempos no había muchas lluvias en Tijuana en los tiempos anteriores. Y vemos que tenía siempre, pues, algunas veces tenía agua, otras ocasiones estaba seca. Esta fotografía la tomamos cuando tenía un poco de agua. Y esta otra sobre las lluvias de 1978-79, que fue cuando llovió. Aquí la vemos casi llena, la presa Rodríguez. Y tomé esta otra fotografía donde vemos el vaso de la llena casi a su total capacidad. Aquí vemos al fondo, vemos las compuertas y vemos cómo esta presa iba llenando. En 1978, precisamente, que llovió bastante, y en el año del 79 a finales, fue como se fue llenando su capacidad. Aquí vemos esta fotografía, esta tomada, viendo las compuertas por el lado de el interior de la presa Rodríguez, donde vemos el lleno, donde estaba lleno a su totalidad. Esta, esta cupo se dejó llenar en esos tiempos. Vemos aquí una, una postal, una fotografía de la presa Rodríguez, donde se comentaba que el agua ya atravesaba el puente. Realmente el agua pasaba por unos canales que había, unos orificios que había en, en el, en el, en el suelo de la pared que cubría el puente, donde pasaban los vehículos, y se ve cómo realmente sí estaba llena a su máxima capacidad. Esta, esta presa. Aquí vemos en esta, en esta fotografía que a la derecha, cómo se ve una brisa, pequeña brisa, que era de algunas compuertas que estaban abiertas en esos, en esos días. La, vemos, a ver, en la siguiente diapositiva. Aquí vemos precisamente cómo había tres compuertas abiertas en un pequeño espacio para ir desfogando poca agua, la que iban midiendo en aquellos tiempos. Y vemos cómo en eso es que íbamos a pasar donde estábamos. Estas son las compuertas listas por el lado de afuera, naturalmente. Y vemos que en esos tiempos, en enero de 1980, a finales de enero, pues no podían continuar con, con la canalización del río. Y una de las teorías, uno de los comentarios que se hacían era que no podían retirar todos esos asentamientos que irregulares había, no solamente en los de la 20 de noviembre, sino todo el trayecto desde la 20 de noviembre, la mesa, los pinos, y las inmediaciones de la mesa, junto a las inmediaciones de la presa. Entonces, cuando se estuvo llenando esto, me imagino que se tuvo un plan de cómo desalojar a la gente una vez que se abrieran las compuertas de la presa Rodríguez. Entonces, hubo varios comentarios en los medios de difusión en esos meses, en ese tiempo, en los cuales comentaban que en las compuertas, que la presa Rodríguez estaba muy llena, que se iba a reventar, que se podía desbordar, en fin, y que las compuertas no se podían abrir. Que hacía muchos años que no se abrían y, por lo tanto, estaban pegadas. En fin, hubo muchos comentarios que no servían. Incluso vinieron buzos desde Estados Unidos, pero vinieron a otros menesteres y en realidad entraron por donde estaba cortina, pero iban a arreglar alguna otra toma de agua que había, que se tapaba, y aprovecharon para comentar que los buzos habían venido a ver tratar de componer las compuertas y que no se podía. En fin, en la mesa de Otay, tomé estas fotografías donde se ve algunos soldados instalando carpas. Unos días antes de, el día 30 de enero, se empezaron a instalar carpas en la mesa, en un fraccionamiento en la mesa de Otay. Aquí vemos cómo los soldados están instalando carpas, y acá vemos ya otras ya instaladas, y vemos aquí, al fondo, cientos, cientos de carpas que se instalaron unos días antes en Otay. ¿Qué es lo que pasa? Ponen las carpas, miren, aquí vemos lo que eran los campos de béisbol, incluso, y aquí vemos todas las carpas ya colocadas algunos días antes del comentario que vamos a hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que el día 30 de enero, ya se había, incluso, se les había instruido a la gente que se salieran de sus casas, en fin, pero no hacían caso. El día 30 de enero, como a las 2 de la madrugada, estando todo muy en paz, vuela un helicóptero sobre las viviendas, sobre las casas, con reflectores y con un altavoz, diciéndole a las personas que se salieran de sus casas, porque se iban a abrir las compuertas, y iba a haber, se iban a inundar. Que se salieron, pues imagínense, a las 2 de la mañana, la gente asustada, oyendo un helicóptero en el techo de su casa, y diciendo que están, muchos decían que era, era esto, era nada más para sacarlos de sus casas, y no se salieron. Pero les decían, afuera, en su, de sus casas, hay unos camiones del ejército que los llevarán a unos refugios, que llevarán sus pertenencias. En fin, sí salieron algunas gentes, salieron y se las llevaron precisamente a Botaya, donde están las carpas. Ahí les dejaron. A las 3 de la mañana, abrieron las compuertas. Se abrieron las compuertas, como por arte de magia, ¿verdad? Se abrieron las compuertas y salió una cantidad enorme de, de agua, la cal, la cual, pues se llevó árboles, basura, piedra, todo lo que estaba inmediatamente al cruzar la, al salir de la presa. Y ese era un ruido pavoroso, un ruido enorme de ramas, hierbas, todo lo que había. Y sí, empezó a llegar a sus casas. La gente, entonces, sí se salió. Se salió de sus casas y ahí se fue ya en la madrugada, a las 3 de la mañana. Se los llevan a Otay y el agua empieza, sigue, sigue cruzando. Aquí vemos precisamente cuando se abren, abriendo las compuertas, el agua que era enorme, teníamos como, como el agua que salió. Toda esta agua llevó árboles. Pues aquí había árboles antes, que tengo unas fotos anteriores, de ahí habían árboles. Y aquí ya no, esta agua fue la que se llevó. Entonces, el agua, pues, empieza a llevarse todo lo que había en el cauce, todo lo que había en el cauce del río. Aquí vemos más claramente las compuertas abiertas y vemos cómo el agua empieza a llevar. En efecto, todas las, este, las, aquí, vemos el pequeño puente de ferrocarril que había allí, al salir en las inmediaciones. Y vemos cómo sale el agua. Y este es el cauce que lleva el río, el río. Y se empieza a, lleva, pues, precisamente todo. Este es un, una parte del boulevard Insurgentes, donde el, 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 el... Este es un, una parte del boulevard Insurgentes, que tenemos algunas fotografías de locales comerciales y y viviendas, algunas viviendas. No hay muchas. ¿Por qué? Porque realmente cuando la gente salió, salió de, de sus casas, pues, ya en ese tiempo de la madrugada hubo tractores, tractocamiones que empezaron a derribar todo lo que había en el cauce. Le hubiera llegado el agua o no le hubiera llegado el agua durante la madrugada. Las personas regresaban a sus casas, querían entrar y no se les permitía. Estaba todo acordonado. Pero ya para eso de mediodía, once, doce del día, les permitieron entrar a donde estaba, digo, donde estaban sus viviendas, porque ya no había ninguna vivienda en pie. Todo fue derribado durante la madrugada. Después de, de que se abrieron las compuertas, todas las casas que estaban a un lado del lecho fueron derribadas y no quedó absolutamente nada. Las personas que regresaban a sus viviendas, pues, ya no encontraban nada. Aquí vemos precisamente, este es, vemos al fondo la, la, el boulevard, la mesa, y vemos este es el boulevard que viene de las cinco y diez, que vemos cómo este cruce de las cinco y diez para la central camionera, pues, estaba totalmente inundado. Seguimos viendo algunos, algunos caminos, cómo se, se acabaron, pero eso fue lo que llevó. Y aquí esta es una, una fotografía que tomé, donde vemos las carpas, donde ya está la gente instalada. La gente la instalaron aquí en Otay, y vemos que había algunos camiones, les, me tocó ver cómo llevaban, les llevaban comida en la mañana, mediodía, en la tarde, les repartían comida, les repartían agua, y, y en fin, cobijas y todo lo que necesario. Fueron bien atendidas todas las personas desalojadas del río. Este es el interior de una de las carpas, tomé una fotografía del interior, que eran unas carpas bastante, bastante grandes, ¿verdad? Este es el interior, lo tenemos. Bueno, pues bien, ya que se abrieron las compuertas, vemos cómo el agua siguió su cauce y llegó al puente del ferrocarril, al puente negro, pero llevaba tanta basura, árboles, desechos de las casas, colchones, todo lo que lleva, y se fue incrustando en el mismo puente del ferrocarril. Y, entonces, el agua empezó a desbordarse hacia los lados, pues donde precisamente en la colonia 20 de noviembre, lo que es el Rancho Alegre, se empezaron a inundar, inundar. Entonces, el agua tuvieron que, viendo toda esta inundación, que el agua ya se detenía en el puente, hubo la necesidad de tomar medidas, ya que empezó a inundarse. Como vemos, esta es la colonia 20 de noviembre, estas fotos están tomadas de la vía del ferrocarril, y vemos cómo se inundó esta colonia, la gente saliendo de sus casas, llevando, supongo, los soldados que siempre estaban con su plan de NH3, y vemos, este, ayudando a la población a salir de sus casas. Había una cuenca pequeña, cuenca lechera ahí, donde también fue inundada. Vemos lo que había a los lados. Y, al, 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 del agua que iba llegando a donde terminaba la construcción de la primera etapa, pues empezó a comerse las paredes laterales de la canalización. En esos días, en ese día, fue al día siguiente, que vieron esto, cerraron incluso las compuertas unos, unos minutos, unas horas, mientras tapaban, cubrían los daños que había hecho el agua en las paredes, que las iba a empezar a levantar. Entonces, ya habían causado bajo el cauce del río, y fueron las medidas. Entre, aquí vemos cómo, cómo el agua empezó a comerse las paredes laterales, ya que el puente no, no permitía el paso. Hubo la necesidad, incluso, de dinamitar el puente, puente negro, para dejar que pasara el agua libremente por la nueva canalización, que no se desviara. Entonces, el puente perucoario fue dinamitado y se tumbó para que corriera el agua libremente y no se desbordara hacia la frontera. Vemos que el agua llegando siguió su curso, ya en la canalización, propiamente cinco kilómetros de canal, y llega a la frontera, donde en la frontera cruza hacia Estados Unidos, ahí por San Isidro. En esta fotografía vemos la avenida internacional, aquí a la derecha, y este es el, el, donde llega el agua al cruzar la frontera. Esta es parte de San Isidro, la colonia de libertad de acá, y esta es la frontera. Y vemos cómo el agua cruzó, cruzó de San Isidro a lo que es ya imperial, lo que es imperial, y se llevó pues algunos puentes que había también. Y vemos una, una fotografía que tomé aquí, donde se ve todo lo que es imperial, la zona imperial, cómo el agua llevó aquí, si no estaba canalizada, aquí es muy ancho. Vemos que había algunos ranchos, incluso estos eran unos ranchos que había allí, imperial de caballos de carreras, incluso son caballerizas que había, y vemos el puente para llegar, cómo ya no, ya no existe, este es cruzando luego, luego la frontera. Vemos otra panorámica de cómo se fue. Y aquí vemos precisamente los caballos que están evacuados de sus caballerizas, están afuera, esta es una pista que tenían de caballos, donde entrenaban, y fueron salvados algunos caballos, pero vemos cómo el agua llega, y todo cruza, y va hasta desembocar, pues, lo que es el, el, el imperial vicio. esta es una panorámica que tomé, esa área, donde vemos la presa Rodríguez, precisamente con agua, aquí, vemos el Cerro Colorado, y esto es nomás para ver el área, por donde corrió el agua, en esos, en esos días. Este es lo que es ahora el canal, todo es la orilla del canal, aquí vemos lo que es el Parque Morelos, que todo esto, en las fotografías que presentamos, todo esto estaba inundado, todo esto, era lo que era el lecho del río, inundado, el cauce, y viene aquí. Esta fotografía es para ilustrar, nada menos eso. Esta es otra área que tomé, donde vemos, aquí están las Torres de Agua Caliente, lo que es el campestre, y vemos el canal ya terminado, de su segunda etapa. Este es el puente negro que decíamos, y esta fue la colonia que se había inundado, ya canalizado, vemos cómo está fraccionada ya la zona del río, lo que después vino a ser una gran, la gran ciudad, vemos lo que es Zotay, todo esto fue, donde había asentamientos irregulares, y que se inundó. Aquí vemos esta foto, que ya apareció anteriormente, los asentamientos que había ahí, un lado del puente negro, aquí vemos la otra igual, y vemos la comparación, cómo quedó, después de que se hizo la canalización. En la misma área, no se parece, donde está el puente y todo inundado, la colonia 20 de noviembre, o Rancho Alegre, y parte de la Buenavista, pero vemos el canal, cómo el progreso en Tijuana, se hizo patente con esta canalización, cambia totalmente el río, las construcciones nuevas, edificios, y vemos la vía rápida, y la diferencia, con esto, el canal, ya canalizado todo el río, vemos las márgenes, con su vía rápida, y vemos el río, la zona del río, con sus grandes edificios, y el canal que va a llegar, hasta la frontera. Esto es el progreso, es la nueva Tijuana, que no tiene nada que compararse con lo que hubo, que es parte de la historia, en lo cual vemos cómo va evolucionando, nuestra preciosas historia de Tijuana. Así estamos, y es lo que tengo para comentarles, si hubiera alguna pregunta, pues la pueden causar por medio de ustedes, y ya la compartiremos. Ok, pues muchas gracias. Claro que sí doctor, muy interesante, muchas gracias. Es bastante significativo, y bastante urgente, esa es la palabra que estaba buscando, es bastante urgente, justamente hacer el ejercicio, que usted estaba haciendo, hacer coincidir las fotografías, con el testimonio de una persona, que sí estuvo ahí, y que de una u otra forma, sí miró el hecho, en este caso usted, que tomó las fotografías, entre fotografías in situ, entre panorámicas, que también tuvo usted oportunidad de tomar, para vaya, acompañar las fotografías con la narrativa, de alguien que atestigó el hecho, pero además hacer ese último contraste que hizo, de cómo era la ciudad antes de la canalización, cómo es ahora, pero todo narrado a propósito de un evento, en este caso, con las inundaciones de 1980, porque para mucha gente, hablar de 1980, pues es hablar de algo muy próximo, hablar de algo muy inmediato, sin embargo, ¿qué hay para estos nuevos tijuanenses, o para estas nuevas generaciones, que les ha tocado ver, vivir, disfrutar la ciudad, con ese desarrollo, que pues hoy sabemos que ya lo tenemos? Ni idea, ni idea tiene, muchas personas, ni idea tienen, de lo que ha significado, de lo que ha representado, para la ciudad, la construcción de la canalización, por supuesto, el haberla complementado, porque durante mucho tiempo, puede ser únicamente la primera etapa, eso que hoy conocemos más o menos, como la zona del río, pero vaya, un testimonio fotográfico, pero además oral, como el que usted nos acaba de brindar, pues también pone, en justa perspectiva, la necesidad de esa obra, que a lo largo del tiempo, pues ha desatado algunas polémicas, de que si en algún momento, debió haber sido revestida, por completo, con concreto, o no, de si únicamente una zona, de conservar en otra parte los bosques, pero vaya, en este momento, pues no nos vamos a meter, en esa polémica, que le pertenece más a los, a los urbanistas, a los ingenieros, o los arquitectos, en este caso, lo que nos toca hacer a nosotros, pues es, como bien usted lo hizo, analizar o reflexionar la historia, pues para darnos cuenta, de lo que tenemos hoy, a partir de algo que fue, y algo que sí sucedió, y vaya, y todo lo que esas inundaciones provocaron, nuevos asentamientos, la inauguración, la apertura, de nuevas colonias, nuevas medidas de seguridad, este, incluso en materia hidráulica, ojo con lo que dije, seguridad en materia hidráulica, pues para lo que eventualmente, pudiera volver a suceder, porque vaya, sabemos nosotros, que en Tijuana llueve por ciclos, y uno de los últimos ciclos, pues fue justamente entre 1980, y quizá, por allá por 1993, 1994, aunque en los 90, no llovió tanto, como en los 80, o por lo menos los estragos, el impacto, de la lluvia, pues no fue tan evidente, como en 1980, y bueno, se supone que en cualquier momento, podemos esperar, algo similar, y bueno, se supone que, la ciudad está, lista para ello, aunque pues también hay que decir, que pues la ciudad, siempre puede mejorar, ¿no? Como sea la ciudad, siempre puede mejorar, y un ejemplo de ello, pues son este, sus testimonios fotográficos, fotográficos, así es de que, muchas, muchas, muchas gracias doctor, por haber compartido, el testimonio fotográfico, y además, su memoria, su memoria, y su narrativa, en el contexto de esos hechos, que pues a usted mismo, le tocó fotografiar, y sí, efectivamente, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, pues ya nosotros la canalizamos, a través de las, de las redes sociales, porque vaya, pues la modalidad, este, virtual de este simposio, nos permite muchas cosas, pero también nos limita, en otras tantas, así es de que, mil gracias, de nueva cuenta, y bueno, a nombre del vigésimo, tercero ayuntamiento de Tijuana, a nombre del Instituto Municipal de Articultura, por supuesto, a nombre del Archivo Histórico de Tijuana, nuevamente, las gracias a usted, pero sobre todo, a nuestro público, que ha estado pendiente, de las actividades, de este simposio de historia, y bueno, invitarlos a que sigan pendientes, a la programación, y a las demás ponencias, que siguen, además de la del doctor, Martín del Campo, muchísimas, muchísimas gracias, por habernos acompañado, y hasta pronto, muchas gracias. Gracias al público, muy amables. Gracias. 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 Gracias.